¿Cómo estás? Ahí está en cuatro, ahí está el teacher A ver, dile a Kiki que es mi crush ¿Quién lo dice? Avis ¿Qué es su crush? Aquí no, chiquis, trikis Ay, está medio calor La niña de la voz Sí se puso turbia Así siempre Mira, ahí está la güera Así siempre turbia Ahí llegó la güera Uno es en la casa de los famosos Y otro es en Mario Carritos ¿Qué? No, se les oigan No, se la voy a trabar a la güera Güera, mínimo entra el Discord Aunque nada es el stream Como que están enfermas, nombre No va a hablar Sí te extrañé ¿Ya regresaste para siempre? ¿Ya no estás baneado? Chismesito rico No es cierto, Waddy, yo te amo Parque bebé A la vecina Parque bebé Parque bebé A darnos en la malle Gracias Tan temprano No me tienes amiga ¿No me tienes amiga, Pulga? Ah, tienes al Stitch Nada más, ¿verdad? Ay, creo que no tengo la bolsita Prendida para ponerle la idea Ahorita te lo paso Ay, hijos de su mamá Ay, hijos de su mamá Chingao, no, esto no es de Dios Sí, hijo de su mamá Ay, la ovestia Y otra A la madre Están bonitos de peje Tus perros, bolas de fuego Ay, perdón Uy, uy, uy O la ovestia Mira, ¿qué tal palabra? Por favor Aaaaaaaa Prendida Madre, tú no los dos ¿Qué asco? No 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 Pero mi madre con tanta mierda que más andan ¡No manches! ¡No puedo hacer nada! ¡Chuchinos! ¡Voy en doceavo! ¡No manches! ¡A la vista! ¡Échalo, Dapi! ¡Échalo! 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 ¡No chingues! ¡Pinche rollo! ¡Me apelaron! ¡Me mandaron a diez! ¡Ya está medio calor! ¡Déjenme en cuerpo! ¡Eso! ¡Poto fake! ¡Eres de Rubén por los 523 días! ¡Foto fake! ¡Ay, gracias a Besito! ¡Que la mamá es dar! ¡Sí, no! ¡Mejor no! ¡No te descubro porque me gusta! ¡Entra, le pucho un grupo! ¡Falta uno! ¡Ya también se ganaron al Bestie! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Sabrosa! ¡Te quiero mucho! ¡Estás bien sabroso! ¡Una cosota! ¡Te quiero mucho! ¡Huea! ¡Pon uso de giroscopio si me estás escuchando! ¡Qué video! ¿Quién? ¡Ay, ya estaba! ¡Entra, cu chavo! ¡Entra, cu chavo! ¡No da el lectito! ¡Hola, Andy! ¡Partan en su madre a Kike! ¿Quién lo dijo ahorita? ¡El Discord de Aricitón! ¡Venga! ¡La güera! ¡Venga, entran, entranme al Discord! ¡Hembre, güera! Yo que estoy así... ...hablando... ¡Pues un buenito de ti! ¡Hola, Macaol! ¡Listo! ¡Ya somos amigas! ¿Me mandaste? ¡Ay, su, 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 suy! ¿Cómo es posible que este suceso? ¡Aceptar! ¿Cómo es posible que este suceso? ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Visto! ¡Ya te acepté! ¡Hola, Nicolás! ¡Simón lo escuchó, pero no lo supe poner! ¡Uy! ¡Uy, no! Que sí te escuchó la güera, pero que no supo cómo poner el... ¡Ay, güera! ...se quiroscopio. Dile que entre al Discord, que mínimo entre al Discord. De verás, porque no anda acá al lado de la güera. Aunque no... ...lo veamos. No le tenga miedo al éxito. ¿No va a entrar? Quiero rayársela, tranquilamente. Es que si no tiene como defenderse, no me gusta rayársela a la güera. ¡Ah, madre! ¡Pantasma de mierda! ¿Perdón? ¡Uy, uy, uy! ¡Pantasma! ¡Pulero me rompo! ¡Cállese! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, pinche a ver! ¡Ah! ¿Yo qué? ¡Sí! ¡Todo me robaste! ¡Oh, lo bestia! ¿Cómo es posible que Ete sucese eso? ¡No te apures! Esto va a ser último, güero. Y yo sí. Bueno, ahí va. Ahorita nos mandaron una balita de chile. ¡Una balita, una balita! ¡Uy, nomba! ¡Uuuu! ¡Papá, que quiero una pinche estrella! Me hicieron que no hiciera eso. Y ahí voy y lo hago. Justo lo que me hicieron que no hiciera, lo hice. ¡Ay, hombre! ¡Suir consejos es mi pasión! ¡Y aparte tú estuvieras conmigo, güey! ¡Ay, la bestia! ¡Ay, la bestia! ¡Ay, no, 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 no! ¡Se perdió el control! ¡Hombre, pinche que vos en la cara de cola! ¡Ay, no! ¡Noooo! ¡Buevo, huevo! ¡Gracias, rayo, gracias! ¡Pinche, rayito! No, agarré lo que quería agarrar ahí. ¡Pinche! ¡Misty! ¡Yo qué, güey! ¡No, Misty, 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 Misty! ¡Ah, yo también entendí bien! ¡Ya decí! Bueno, a Captain Phil. ¡Pinche, no! ¡Gigi! ¡Qué suerte! ¡Ay, qué mamosa! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, Mariano! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡Quitense! ¡Corre, Ari, corre! ¡Arramado! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya está! ¡Mamá, mi güera! ¡Ya está bien, te caíste, eh! ¡Le hiciste como temprano! ¡Uy, uy, uy! ¡Tú bebé! ¡Madre! ¡Mardita sea! ¡Hola, delicioso! ¡Hola, delicioso! ¿Cómo estás? Muchas gracias por eso, 50. ¡Muchas gracias! ¡Un beso a ti! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Besitos! ¡Muchísimas gracias por el apoyo a tus estrellitas de hoy! Pero a veces nos faltan 3.000 estrellitas para llegar a las 80.000 Venga, venga, que se puede Que se puede en el mes Que se puede, que se puede No sé, ¿cuál es el nivel? En el mes cumpleañero Yo lo compré ¿Yo pienso qué? Hola Hola Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás, Vicky? ¿Muy bien, y tú? ¿Quién? ¿Ven también? Es Misty de Sticks ¿Por qué? Apoyen, apoyen No, muchas inquietas No, muchas No, muchas No, muchas ¿Cómo quedan los cookies de pulgar? Delicioso, delicioso Ya están 12 Delicioso, delicioso No, hambre A ver si ahorita está abriendo cachito ¿Quién es la que se va? ¿Quién es la que se va a ir a reversa, ven? No, no ¿Quién es la que se va a ir a reversa? ¿Quién se destrayó en mi concha? Pues no soy tan atrapada No, no, no Yo solo vi que desapareció mi conchita Dije, ¿Quién se la llevó? No soy de los favoritos de Dios Como para que me pase eso ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por desunzarte! ¡Ale! Parece que me mandas por el cielo de los cielos ¡Uy! ¡Ay, cochinos! ¿Por qué dejaron esa bombita? ¡Tomen, tomen, tomen, tomen! ¡Tomen, tomen! ¡Toma, mis!